suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el brutal registro de nuestro crack canterano gaby el partido de ayer de españa contra noruega vamos a por ello pues bien gabi es el chico de oro el azulgrana marcó su quinto gol con españa y con suspense hasta que el bar dio el visto bueno está en un gran momento de juego y es indiscutible en el engranaje de luis de la fuente gabi es el golden boy del fútbol europeo distinción que recibió con total merecimiento el pasado 7 de noviembre en turín el de los palacios ese futbolista que todo entrenador quiere tener así lo considera xavi hernández en el barça y también luis de la fuente en la selección española y no es de extrañar su gol vale su peso en oro el gol que clasifica y da el pasaporte matemático a la roja para la eurocopa de 2024 una cita en la que si no hay ningún tipo de inconveniente gabi será fundamental para buscar el título fue un gol con suspense lo marcó el azulgrana de minuto 49 y hasta el 53 del partido cuatro minutos después no fue validado por el bar aunque el colegiado el alemán tobías stiller lo concedió desde un primer momento tras una serie de rebotes gabi acabó marcando con la pierna izquierda el gol que abrió el triunfo en oslo con la selección el canterano azulgrana juega una posición en la que pisa bastante el área rival también el barça ha adelantado unos metros su área de influencia y en ambos casos está funcionando de maravillas registro de pases casi perfecto gabi partió del interior derecho pero a la práctica estuvo prácticamente con un enganche que las múltiples cualidades de este futbolista todo un ejemplo en actitud lucha y entrega pero también en calidad técnica se le añade el gol la mezcla ya es del todo explosiva frente a los noruegos fue el quinto gol de gabi con la selección española aunque aunque el que marcó en noviembre pasado en jordania un amistoso a nivel oficial de la fifa no se le contabiliza pues ese partido que ganó españa por un gol a tres no computa como partido internacional a realizar luis enrique ocho cambios pero había que marcarlo también nadie se lo ha regalado como el de este pasado domingo que entró casi llorando pero entró y fue muy importante el primero llegó el 5 de junio de 2022 en praga en partido de la nation league que la roja empató a 2 también marcó en el mundial de catar en la goleada 7 a 0 frente a costa rica y el mes pasado en granada contra chipre el primero del 6 a 0 gabi fue sustituido en el minuto 78 por sancet y se llevó todas las felicitaciones tuvo un altísimo porcentaje de aciertos en los pases 39 de 41 o sea es brutal esta media es brutal 39 aciertos de 41 solamente ha fallado dos pases de 41 y tocó el balón en 49 ocasiones no fueron no fueron demasiadas lo que nos lleva también a la visión de un gabi más efectivo fue también su tercer partido consecutivo sin ver la cartulina amarilla después de tres seguidos amonestado con la selección ojo a este dato también muy importante ayer gabi no ha recibido ninguna tarjeta el barcelonista es el alma de esta selección aparte de eso la verdad es que tenemos un crack tenemos un crack mundial son los registros de gabi en todos los partidos no solamente el de ayer con la selección sino en todos los partidos ahora sí que gabi es bueno para la caverna ayer gabi es de los mejores del mundo como ha marcado el gol que ha clasificado la selección española pues gabi es un crack tiene garra y tal dentro de pocos días en el clásico volverá a ser el gabi malo el que hace entradas duras el que recibe muchas tarjetas el que no se controla el que el barça tiene un problema con él es una auténtica vergüenza este doble rasero de la caverna mediática de verdad no dejan de hacer el ridículo sino en todos los partidos que ha jugado con el barcelona también se tienen unos registros de auténtico crack mundial con el balón y sin balón o sea el trabajo de gabi sin balón es brutal es un jugador 10 lo tiene todo es un jugador completo tiene técnica tiene físico trabajo con balón trabajo sin balón apenas se lesiona muy importante este tema sino fijaos lo que pasa con pedro y no aguanta cinco partidos seguidos o sea con gabi no existe este problema y la verdad es que pienso que con gabi podemos ganar la champions sea con este jugador en el campo somos candidatos a ganar la champions no estoy exagerando para nada los datos están ahí se habla muchísimo de bellingham mucha propaganda de la caverna o sabemos aquí en españa pues la prensa la mayoría es de la caverna pues se habla más de de bellingham que de lo que está haciendo gabi y lo que está logrando en este país es un auténtico crack mundial y lo que tenemos en el barça y en españa y esto hay que valorar los señores y ahora vamos al temazo principal fuentes cercanas al club aseguran que la dirección deportiva del barça encabezada por deco ya tiene prácticamente atadas a tres joyas mundiales tres futuros cracks mundiales que seguramente junto con la plantilla que tenemos vamos a volver a dominar el fútbol mundial pues bien se trata de nada más y nada menos que del brutal pivote brasileño de tan sólo 18 años que juega en el corintians gabriel moscardo lo querían todos los grandes de europa pero deco ya lo tiene prácticamente atado se espera que se cierre su fichaje en junio del próximo año tampoco se descarta su llegada para enero del 2024 el nuevo fenómeno en brasil este va a guía de almeida delantero de 16 años que juega en el palmeiras conocido como messinho o su parecido en la forma de jugar con el crack argentino lionel messi lo ha descubierto el famoso agente brasileño andré curí el mismo agente de vito roque el barça cerrará su fichaje el próximo año y por último la nueva sensación del fútbol serbio el brutal delantero de tan sólo 17 años que juega en el partizán de belgrado matilla popovic le llaman el nuevo zlatan ibrahimovic lleva 21 goles y dos asistencias en tan sólo 25 partidos todos los grandes de europa están detrás de él pero deco ya lo tiene totalmente controlado no se descarta su fichaje para el próximo mes de enero esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos